protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano. Bueno, Rafael, y por aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios. Y la verdad que para nosotros siempre es un placer recibir gente, aunque sea por la vía virtual. Pero cuando son dos buenos amigos, óyeme, la verdad que uno se pone que brinca de la alegría porque tenemos con nosotros a dos grandes amigos. Tenemos por aquí a Manuel Angomás y tenemos también a José Ureña, que vienen a hablarnos de una innovación. Es una página web, pero también una aplicación móvil a través de la cual usted va a poder comprar y vender carro. Pero la ventaja que tiene esta aplicación, y ellos nos van a explicar ahora, es que utiliza inteligencia artificial en el proceso de la compra y venta de vehículos. Así que, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa. Un placer saludarles, ¿cómo están? Súper, súper bien, súper bien. Un placer, Rafael. Un placer, José Luis. Gracias por la oportunidad de contarles un poco más alrededor de Curvo. Curvo. Me gusta ese nombre. Es como el varón de Curva, pero se oye muy bien. ¿Qué es Curvo? ¿De dónde surge la idea? Obviamente, el mercado de compra y venta de vehículos en el mundo entero es grandísimo. Pero, ¿cuál es la necesidad que viene a llenar Curvo en el mercado? Curvo. Bueno, te voy a responder bien breve, porque sabemos que estamos muy limitados de tiempo. Pero, esto surge ante... Yo conocí a Onil hace muchos años atrás. Dios nos unió. Onil Pereira hizo un proyecto llamado Instacabro en Brasil, que fue extremadamente exitoso. Es un modelo, aunque no es igual, parecido al nuestro. Y cuando me lo presentó aquí en República Dominicana, que yo trabajé muchos años en el sector, trabajé en Viamar 12 años. Entonces, le dimos un pequeño giro diferente. Y hoy día hemos desarrollado una plataforma. No es una página web, es una plataforma que realmente viene a responder a una forma diferente de vender vehículos usados en República Dominicana. Rompiendo todo ese mal sabor, todos esos puntos de dolor que tiene un cliente en República Dominicana al momento de comprar un vehículo. Lo hicimos, lo identificamos en un estudio y dijimos, todo esto es lo que tenemos que dar como propuesta de valor, como cosas diferentes. Ofrecerle a todo aquel que quiera comprar un vehículo usado en República Dominicana. Y ahí desarrollamos esta plataforma digital llamada Curvo. Buenísimo. Buenísimo. Estoy, mientras estás hablando, estoy pasando, estoy mostrándole al público la ventana, como aparece en la página web. Ustedes no lo pueden ver aquí en Zoom, pero yo se lo estoy presentando a la gente a través del live en YouTube. ¿Cuál es la, vamos a decir, la gran diferencia que tiene Curvo con relación a cualquier otra página web o a cualquier otra plataforma en lo que respecta a comprar y vender un vehículo? ¿Qué ventajas hay, tanto para el que va a comprar el vehículo como también para el que lo quiere vender? Bueno, gracias por la pregunta, soy muy buena. En general, la misión de Curvo es hacer que el proceso como hoy, que se compra un carro usado, cambie, transformarlo. Y ponerlo a disposición en la mano de la gente, tal y como compramos cualquier cosa a través de grandes plataformas digitales que hoy tenemos. Incluso que dan servicio en el país y la idea es que nosotros podemos correr algunos procesos que el cliente hoy tiene que lamentablemente encargarse y nosotros estamos corriendo previo. Primera, primera gran diferencia. Tú mencionabas ahorita la inteligencia artificial. Nuestra plataforma es el centro, es el corazón del proceso de programación, la inteligencia artificial, por el cual nosotros tenemos la capacidad de conectar más rápido con un comprador de auto, con su auto ideal. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, desde que tú estás en contacto con nosotros como plataforma, nosotros vamos a poder conocer por el formato de segmentación que tenemos, cuál es tu necesidad, qué realmente tú estás buscando. Y una de las cosas importantes que nosotros hacemos previo a tener un vehículo en la plataforma es que hacemos una inspección de hasta 150 puntos, en la cual verificamos la calidad del vehículo, haciendo que el proceso que tiene que llevar un corredor, un comprador en el modelo tradicional, tiene que ir al dealer, conseguir el carro, buscar un mecánico, que el mecánico haga esa revisión que nosotros previamente estábamos haciendo antes de subir a la plataforma. Eso nos permite darte una visibilidad honesta y transparente de lo que es el vehículo. Nosotros entendemos que un vehículo usado tiene una condición única y eso impacta obviamente en su precio y en su estado con el cual un cliente puede tener acceso. Pero lo que queremos hacer es modernizar en la forma que tú tienes, en la capacidad y acceso de comprar un vehículo usado y Curvo llegó como una plataforma digital para eso. Desde el proceso de elegir el vehículo hasta recibirlo, podríamos decir, el 100% del tiempo, 70% de los pasos nosotros lo hacemos digitalmente. Si necesitas financiamiento, Curvo estará también ayudándote con el financiamiento. Ya estamos conectándonos con unas instituciones bancarias, ya tenemos un contrato corriendo. También te vamos a ayudar con el proceso del seguro para que todo el proceso que requiera documentación, papeleo, trámite, tú lo puedas hacer desde tu casa. Simplemente le dediques el tiempo a lo importante que es elegir el carro que quieres y disfrutarlo. Tú sabes que yo comentaba con una persona el otro día y la persona como que me abrió los ojos y yo le dije, tú sabías que la pandemia no nos cambió. La pandemia no nos ha cambiado. La pandemia lo único que hizo fue sacar a flote a flote todas las necesidades que teníamos, que teníamos años pidiéndolas y que lamentablemente. Quizá por holgazanería o por costumbre, la seguíamos haciendo de la manera como la hemos hecho siempre. Ahora, pum, viene el proceso donde no podemos movernos, donde tenemos que estar trancados en la casa. Entonces ahora es o por obligatoriedad que hemos tenido que hacer una serie de pasos. Pero yo siempre pensaba eso. Yo decía, yo cuando yo compré mi primer carro, yo cuando yo lo fui a buscar, él me dijo, pero tú no te lo puedes llevar. Y yo, ¿cómo que no? Pues yo acabo de comprar mi carro, yo quiero salir a la calle. Me dice, ¿y el seguro? Ah, yo soy que le pongo el seguro al carro. Y así hay muchísimos pasos. No, y como tú, hay muchas personas que el proceso tradicional de compra los puede agobiar, porque es que son muchos interlocutores. Lo que hacemos como plataforma, Curvo, es centralizar esos procesos, digitalizarlos a través de nuestra plataforma para que el cliente realmente le dedique esfuerzo a convencerse de que el carro quiere. Otra cosa importante que quiero descargarte como diferente es que en Santo Domingo ya nosotros estamos funcionando. Curvo con V alta. Pueden bajar las aplicaciones en ambas tiendas, tanto iOS como Android. Está Curvo con V alta y en la página web www.curvo.deo. Nosotros queremos test drive gratuitos. ¿Qué quiere decir? Si tú en la comodidad de tu casa, José Luis, quieres que te llevemos un carro para que, para tú verificarlo en el carro de tu esposa o tu próximo carro, nosotros a través de la página, tú haces el proceso que es muy simple. Entonces, un representante de Curvo te va a estar llamando para coordinar el mejor momento para llevarte el carro, para que tú lo conozcas. Y en ese momento te vamos a enseñar el carro tal y como está. Como ya te digo, nuestra misión es ser transparente con los vehículos que queremos comercializar y que el cliente tenga confianza de lo que estamos haciendo. Con relación a Manuela, la parte de seguridad, tanto para la aplicación como para el tema de la web, ¿cuáles son los parámetros que ustedes han tomado en cuenta debido a que siempre para esto necesitamos data de los clientes, tanto de quienes están ofertando su vehículo como los compradores también? ¿Qué tan robusta es la aplicación desde el punto de vista de seguridad? Mira, nosotros como, digamos, como meta final de plataforma, tenemos nuestras miradas puestas en Estados Unidos. No sé si ustedes conocen, las plataformas similares en Estados Unidos son plataformas muy valiosas. Hoy, de hecho, Carvana, que es la principal plataforma de Estados Unidos, está valorada en 2.000 millones de dólares después de IPO. Y es una plataforma que apenas vende menos del 1% del market share de vehículos usados. Entonces, imagínense el impacto que puede tener una empresa como nosotros. Como pensamiento estratégico, queremos desarrollar República Dominicana, probar el modelo, obviamente, pero queremos llegar a Estados Unidos. Eso nos obliga a que estamos haciendo todo en base a la ley norteamericana del cuidado, el acto de cuidados de información del consumidor. Nosotros es algo que nos estamos cuidando mucho con esa parte. Y en el modelo actual, Rafael, nosotros estamos vendiendo vehículos que pertenecen a la red de dealers actuales de República Dominicana. Nosotros no estamos recibiendo vehículos de particulares, sino que el modelo de negocio parte de cómo ayudamos a los dealers, que son nuestros aliados, a que su rotación en vehículos usados sea más rápida. Nosotros hemos identificado que un dealer que vende vehículos nuevos, esencialmente, y recibe vehículos usados como parte de la paga puede durar hasta 90 o 100 días para vender un vehículo. Y lo que estamos tratando de hacer es de acortar ese tiempo a través de ese proceso de machine learning e inteligencia artificial, poder conectar mejor con todos los esfuerzos del marketing digital con un comprador. Sí, eso responde quizá en parte la pregunta que nos había hecho aquí Rafael Ogando a través de YouTube. Dice que cuáles serían los pasos para vender un vehículo usado a través de Curvo. Entonces, yo como individuo no puedo poner mi carro en Curvo, sino que yo tendría que ir a un dealer para que él sí lo coloque dentro de su listado de elegibles para poner en la plataforma. Bueno, en esta primera fase solamente estamos trabajando con los dealers. Muy bien. Ok. Si en una segunda fase nosotros vamos a trabajar a nivel retail, pero en este momento nosotros estamos iniciando solamente con una red en donde hacemos acuerdos, hacemos contratos porque nos basamos en pilares diferentes. O sea, queremos seguridad. Ese vehículo realmente tenga el kilometraje que conlleva porque cogemos Carfax. Seguridad de que tú no tienes que estar buscando un mecánico porque hacemos una inspección. Sí. Facilidad porque en la misma plataforma manejamos el seguro, manejamos los préstamos. Queremos en donde vamos a agregar también el Find My Car en donde tú me puedas solicitar el carro que tú andas buscando. Y nosotros hacemos la diligencia de buscarte ese carro. Qué bien. Inspeccionarlo, certificártelo y decirte, mira, aquí está el carro que andas buscando. O sea, son diferentes pilares porque queremos cambiar el modelo de negocio de ese proceso de cómo se compra un vehículo usado en República Dominicana. Sí, que en ocasiones tú no compras lo que tú quieres, sino lo que hay disponible. Mira, en base a esto, se lo voy a regalar de este dato. Un estudio de Customer Journey hecho en 2019, nos dimos cuenta que el 38% de los compradores de carros asustados, el primero 30 días entienden que no compraron el carro que querían, sino el carro que les vendían. ¿Cómo? Y eso es un número que tú te pones a pensar en que no todo dominicano tiene capacidad de hacer otra inversión de mayor importancia que el carro. Hay gente que nunca no tiene acceso a comprar una casa. Y el carro se convierte en una inversión de muy alto nivel y que representa para nosotros la República Dominicana, para los dominicanos el carro representa algo importante. Y que ese proceso no sea un proceso que tú lo recuerdes con gratitud, con alegría, como debería ser, es lo que nosotros queremos cambiar. Nosotros queremos cambiar el hecho de que si es usado como quiera, tú deberías tener una de las mejores experiencias posibles porque es una compra muy importante la que está. Claro. Pregunta. Adelante. Rafael, pregunta Francis Reynoso. ¿La aplicación incluye la opción de pago a través de la misma aplicación o lo que ustedes hacen es unir el vendedor con el comprador? En este momento, porque estamos haciendo una modificación de estatus social ante la ley dominicana porque es un modelo de negocio nuevo y estamos en consulta, en plena consulta con la Dirección General de Impuestos Internos. Quien estaría facturando es el dealer que es el de un propietario, pero nosotros empezando el mes de agosto entendemos que el mes de julio, lo que queda de junio, vamos a cerrar el proceso para hacer toda la transacción, incluyendo la recepción del dinero Curvo. O sea que la transacción primaria se mantendría con Curvo 100%. Buenísimo. Manuel, algo muy importante en todo esto es, independientemente de que ando buscando el vehículo, he elegido a Curvo como plataforma para buscarlo. Curvo, la experiencia de la persona cuando entra a la aplicación es friendly, no es pesada. Ustedes han hecho pruebas, sé que te gusta mucho hacer pruebas con consumidores. ¿Qué han concebido ustedes con relación a esto, de lo fácil que sea manejar esta aplicación? Mira, nosotros nos sentimos muy contentos del producto que tenemos ahora mismo en base a test de usabilidad. Tú sabes que las aplicaciones y todas las plataformas en general son un desarrollo en progreso. Hoy te podría decir que nosotros estamos al 90% de donde queremos estar y nosotros tenemos un release, un release nuevo cada, casi te puedo decir que cada 7, 8 días. Para que tengas una idea, Rafael, nosotros somos un equipo ya de 25 personas y en su mayoría, la mayoría son programadores, desarrolladores, de los cuales estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. Te invito a que las descargues y que las pruebes. Aquí la tengo, aquí la tengo. Y la verdad es que nosotros estamos agregando features cada día y lo que queremos es que la experiencia sea friendly, transparente, que el carro pueda verse en su fiel condición, como está, y que el cliente tenga la capacidad de interactuar con nosotros muy rápido y de manera muy sencilla. Yo estoy aquí en la página, estoy envenenado aquí con una Range Rover roja. Y ahora, ahora no. Te lo voy a poner, te lo pago fácil, al proceso para mandarte, para que te llegue la invitación al test drive. Exactamente. Muy bien. Pero, y la gente, y yo estoy mostrándole al público también, las diferentes quizá fotos, ¿verdad? Que puedes ver, para que la gente entienda que tampoco no es, mira, te muestras fotos de adelante, de atrás, del interior, del motor. Muy importante, José Luis. Nosotros cuando hacemos la inspección mecánica y física del vehículo, esos son los 150 puntos que tenemos que medir del vehículo. Hacemos también una sesión de foto propietaria de Curvo. O sea, si te fijas y vas a la página y la aplicación, y ese es un proceso que está en vía de mejora todos los días. Nosotros estamos estableciendo un sistema único de fotografía en términos de la ubicación de la foto, que tú tienes que ver los detalles de cada foto, y eso cada vez lo estamos mejorando. De hecho, te comento que estamos trabajando, nosotros vamos a tener lo que le llamamos dos Curvo Spots. Y es donde vamos a tener los vehículos centralizados. Recuerda que te dije que los vehículos los tenemos de la red de dealer actual en la República Dominicana, que son nuestros aliados. Algunos de esos vehículos, y por el tipo de negociación que hemos hecho con el dealer, es muy probable que lo tengamos en dos sites, o dos Curvo Spots, como le llamamos. Uno que vamos a tener en la Autopista Duarte, en La Vega, que estamos con ganas de inaugurarlo en el mes de julio. Y uno que vamos a tener en Santo Domingo, por la zona de Arroyón, lo que también vamos a inaugurar en el mes de julio. Ahí, ¿qué nosotros vamos a hacer? Si tú no quisieras hacer el test drive en tu zona de tu casa, o en tu trabajo, tú puedes trasladarte allá. Y ahí, independientemente de que si te interesaba un vehículo inicialmente, puedes quizás probar otras opciones. Entonces, nosotros vamos a tener ese proceso de certificación. Lo hacemos en nuestro site. Y también el proceso de fotografía que hace que el vehículo se pueda ver de manera más frega. Claro, porque a veces el mismo dueño del vehículo, y a veces quizás le pasa a los dealers, que le toman una foto con un celular, quizás la calidad no es muy buena, la iluminación no es muy buena. Y al final tú terminas diciendo, bueno, ¿qué color es este carro? ¿Qué color es este interior? Porque no se ve el interior de una manera más. Si tú lo buscas en el app, tú vas a poder hacer zoom a la foto sola. Tú vas a poder ver los detalles. Tienes que coincidir con los detalles físicos con el carro, tú lo veas. Guau, buenísimo, buenísimo. Desde el punto de vista comercial, todos sabemos en el momentum que nos encontramos. Yo decía hace un mes en Almuerzo de Negocios que posiblemente en este año veríamos ofertas jamás vistas en la historia automotriz dominicana debido a temas de inventario, temas que tienen que ver con la situación económica que todo el mundo conoce. Y en el caso de lo que ustedes están ofreciendo, independientemente de lo friendly que sea la aplicación, del tema de qué chula está, de que sí me certifican el vehículo, podremos encontrar excelentes precios y excelentes ofertas aquí. Mira, José, permíteme responder esto. Uno de los puntos principales, objetivos, digamos, de Curvo es poder traer cierto orden a la forma en que se le está poniendo los precios a los vehículos usados en el país. Nosotros tenemos referencias de páginas de primera generación que quizás tienen la posibilidad de que el vendedor ponga el precio que quiera. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial es porque nosotros estamos haciendo que en Curvo, registrando todas las transacciones que hemos hecho para entender realmente cuál es el proceso de colocación de un precio de un vehículo usado. Y al final quisiéramos convertirnos, y obviamente eso lo podremos lograr después de lograrse estos tiempos en el mercado dominicano, en una especie del Kelly Blue Book, de precios de vehículos usados según su condición, similar a Estados Unidos. De hecho, hoy, si buscas Rafael o José Luis en la página, al final del cover de Curvo.do, hay un botón que dice inteligencia artificial. Ahí vas a poder ver cómo nosotros ya estamos mapeando y estamos haciéndole tracking a transacciones de venta de vehículos, tanto en Estados Unidos como en Dominicana, para empezar a entender qué marca, modelo baño y condición física y kilometraje, cómo impacta eso en el precio. Todos nuestros precios son finales, y eso es muy importante que se lo diga Rafael, incluyen todos los trámites legales. Eso es importantísimo. Yo no te voy a publicar un precio, y después te voy a decir, mira, me faltó cobrarte esto. No, no, no. Todos los precios de Curvo son finales, incluyen los trámites legales. Las páticos. Todo está incluido. Y es parte también de nosotros ser transparentes con el precio del vehículo. En términos de la plataforma, nosotros, antes de entrar el carro a la plataforma y hacer la inspección de los 150 carros, 150 puntos, perdón, estamos haciendo un proceso de validación del precio mínimo de ese vehículo. Y en base a eso establecemos el precio en plataforma y vamos monitoreando cómo se va moviendo ese precio y según sea necesario. Lo que sí le garantizamos al consumidor es que va a tener un precio competitivo, pero sobre todo un vehículo que está garantizado y que está certificado por nosotros para entender, obviamente, la condición real del vehículo. Y en este momento también, no es que ustedes van a tratar con 25 mil personas, sino que van a tratar con 50, 100 dealers, y es mucho más fácil ponerse de acuerdo porque son gente que conocen el mercado y no es una señora que está ensimismada en que a ella hay que darle 300 mil pesos por ese carro, o si no, ella no lo vende. Es decir, es más fácil el proceso en esta etapa en la que se encuentra también. Exactamente. Eso es parte de la estrategia. Es decir, mucha gente no ha pedido, pero arranquen con vehículos nuevos, arranquen con el mercado abierto. Entonces, no, pero vamos por paso. Yo creo que esto es cuestión de nosotros ir sobre la marcha, aprendiendo del modelo, dejarlo completamente nuevo, diferente, innovador. Y no hay necesidad de nosotros venir y abrirnos tantos frentes y fracasar, porque si lo que queremos hacer es una experiencia que sea algo que realmente las personas disfruten y puedan recomendar. El sueño de nosotros, mira, aquí muchos dominicanos compran vehículos en subastas americanas y no ven el vehículo, no lo inspeccionan, confían en una plataforma llamada AutoCheck, que lo que están comprando ahí es exactamente lo que van a recibir. Así es. ¿Por qué no podemos tenerlo aquí? Y eso es lo que estamos haciendo. Llegar al momento de que un dominicano compre a través de curvos sin tener que ver físicamente el vehículo, y lo vamos a lograr. Porque va a confiar en que lo que le llevemos, ese rayón que vio en la foto, ese daño, esa inspección completa que él ve, si aprobó un 70% mínimo de los 150 puntos, él va a saber que lo que está viendo es lo que está recibiendo, y no hay sorpresas. Ese ha sido uno de los challenges más grandes nuestros, te lo tengo que decir, en ese proceso de inspección, es el hecho de que venimos, inspeccionamos 10 vehículos, y aprobamos dos. Los otros ocho no los subimos hasta que no la paguen en salud de Check Engine, hasta que no reparen esto, aquello, lo otro. O sea, no es que no los subimos, los subimos cuando ya cumplan con los requisitos mínimos de subirlo a la plataforma, y que cuando tú vayas a comprar un carro, sepas que estás comprando, porque tenía ese rayón, y por eso pagaste por ese vehículo, ese precio. Estaba para ambos esta pregunta, construyendo lo que dice el gran amigo José Ureña, van a tener la misma categorización y la misma, diríamos que, revisión con relación a cuando ya comiencen a llegar el parque de vehículos eléctricos a la aplicación de ustedes, y para Manuel, sobre todo, que esta es más comercial, ¿piensas que esto será, Manuel, a mediano plazo o a corto plazo? Dos preguntas en una. Sí. Mira, es una muy buena pregunta. Casualmente, y te soy muy honesto, el día de ayer, nos teníamos reuniones con todos los sociofundadores, y es una necesidad que tenemos empezar a incluir la categoría de eléctricos y de cómo nosotros vamos, qué capacidades tenemos para hacer infección de la calidad de esos vehículos eléctricos. Porque hoy, quizás, para vehículos de combustión es fácil. José, como ustedes lo saben, manejó un gran concesionario desde República Dominicana muchos años, la parte de POS 20 operaciones, y entonces sabe muy bien ese proceso que estamos corriendo ahí. Ahí hemos perdido. En eléctrico tenemos el reto de cómo le agregamos valor a los vehículos eléctricos que están llegando al país. Sí, excelente. ¿Sigue? Sí, estás ahí. Entonces, entiendo que sí, definitivamente, definitivamente, vehículos eléctricos van a tener una parte importante como categoría, y estamos buscando la forma de cómo agregar valor a esa procesión de infección de esos vehículos. Bueno, señores, ahí está, ahí está Curvo, y yo veo muchísimos vehículos que dicen vendidos ya, a decir que eso está encendido. Sí. La verdad, también, ya tenemos, ya tenemos, podemos decir que el mes de julio estamos cerca de cerrar en los cuatro o cinco vehículos, y apenas tenemos once días de que hemos hecho algo de comunicación con la plataforma. Muy bien. Venimos con grandes ofertas ya para el mes de julio, oficialmente, como el mes comercial, donde incluso vamos a tener las inauguraciones que les mencioné de los Curvo Sports que nosotros que tendremos una en La Vega y una en Santiago. Yo voy a decir algo muy personal porque son amigos míos. Tanto en el caso de José como en el caso de Manuel, compré el vehículo a través de Curvo. Son personas totalmente conocidas en el sector y en República Dominicana. Cualquier cosa, yo voy a llamar a Manuel, exactamente. Yo voy a llamar a Manuel cualquier cosa. Es que no hay manera. Que sabemos que no va a pasar, pero cualquier cosa yo lo voy a llamar a él porque todo el mundo lo conoce. Eso le da mucha credibilidad. Claro, claro. Yo quiero decir y muy importante, todos somos dominicanos. Desde los desarrolladores, programadores, diseño, management, somos 100% dominicanos. tenemos un dominico italiano, recuerda. Ah, bueno. Sí, para decirlo, para que sepa que no estamos hablando, Estefano. Pero creo que esto es algo que nos llena de orgullo. Nosotros tenemos más de un millón y medio de códigos tirados ya en esta plataforma y apostamos a la pasión que le estamos poniendo y al trabajo que está saliendo, al feedback que estamos recibiendo. Hay clientes que han entrado de manera orgánica, han utilizado la plataforma, han llamado y han dicho wow, me encanta una joven, una millenia, le dijo estoy enamorado de la plataforma, quiero este vehículo. Ya estaba vendido que es un Jeep, Jimmy, pero no te preocupes. Salimos a buscarlo, estamos, ya tenemos identificado algunas opciones, ya la estamos llamando para decirle, mira, vamos a proceder con el proceso de inspección para certificártelo antes de que hagas el test drive. Eso es Curvo. Buenísimo, buenísimo. Manuel. Esa es la idea, Rafael. Claro que sí. Manuel, algo importante y volviendo un poco hacia atrás. Estabas, tanto José como tú, hablando de un test drive, hablando de un proceso de venta en el cual Curvo te lleva de la A a la Z, pero tenemos una situación de salubridad ahora mismo, de una pandemia. ¿Cuáles son las medidas desde el punto de vista del protocolo que ustedes están tomando con relación a estos test drive para no salir infectados o para minimizar lo que sería que una persona pueda verse involucrada en una situación con esto? Cualquiera de los dos. Mira, nosotros, no, nosotros estamos estableciendo se nos está frisando ahí. Bueno, ahí lo perdimos. Ahí volviste, Manuel. No sé, responde tú ahí si algo pasa. Sí, déjame responder porque tu internet no te está tratando bien. Mira, nosotros tenemos un protocolo, definitivamente hacemos todo el proceso que conlleva de sanitización de la unidad y no solamente eso sino que también hicimos una alianza estratégica con una empresa en donde por los próximos meses vamos a estar aplicando un producto llamado Permasease que nos permite proteger el vehículo durante un año. Importante. garantizado, certificado y estamos haciendo, vamos a hacer, estamos también en ese proceso de alianza con ellos de manera que podamos también en todo el tema del COVID certificar que nuestros vehículos cumplen con los requisitos de higiene y sanitización. buenísimo, buenísimo. Muy bien. Bueno, de verdad que sumamente contento con este proyecto curvo que vaya también felicitaciones para todo el equipo, para UNIL, para todos los socios fundadores y bueno, agradecerte a ti Manuel y a José que hayan estado por aquí con nosotros. Habíamos coordinado esta entrevista varias veces, pero hay cosas que pasan y la habíamos tenido que posponer, pero hoy era el día en que correspondía hacer esta entrevista y mira que me ha quedado. Mire, le agradecemos su tiempo, la verdad estamos orgullosos de ser una plataforma dominicana que está pensando también en otros mercados, le invito al pueblo dominicano a los oyentes a que entren a la página, descarguen las aplicaciones, estamos en App Store. Para preguntas, Manuel, porque me están haciendo un par de preguntas por aquí, pero ya no tenemos tiempo, ¿a dónde te pueden escribir? Manuel arroba curvo punto co manuel arroba curvo punto de o punto ceo ok, buenísimo, y en las redes sociales ya tienen las redes de curvo, sí, claro, estamos en curvo oficial y curvo república dominicana, ahí estamos activos, cualquier cosa en Instagram, Facebook, estamos a sus órdenes por ahí. Excelente, pues ahí está, porque me están haciendo preguntas ahí, de que los carfax, que la cosa, y ya no tenemos tiempo. Hacemos el carfax, hacemos el carfax también. Que si Manuel me puede dar un descuento, me están preguntando aquí. También. Que le escriban, que le escriban, fácil, fácil. Que le escriban. El que me conoce y pide descuento, está bloqueado. Bueno señores, de verdad, muchísimas gracias, Manuel Langomás, José Ureña, un abrazo desde aquí, felicidades, saben que pueden contar con nosotros para lo que necesiten con este proyecto, y me encanta que este, que este proyecto sea 100% dominicano. Así que, vámonos a un break comercial, agradeciendo al TIS, que es el patrocinador de todas nuestras entrevistas, cuando regresemos, venimos con innovación al instante, y ya Eriden Estrella está desesperado, que quiere venir a hablar de economía para acá. Nos vemos ahora. Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Porque queremos volver a vivir mejor la vida, en estos momentos, lo mejor es quedarse en casa. Realiza todas tus transacciones bancarias de forma segura, a través de los canales...